Yo tengo un tajo que se llama Pepe Que salta, salta cuando vuelca a ti No tiene ni gola ni el recuerdo, Pepe No me hace caso y siempre es tarde a ti Yo le digo Pepe, vení Y el salta, salta, te pregoma Y el salta, salta, te prepara Y el salta, salta, te vas a marear Y el salta, salta, te pregoma Y el salta, salta, te pregoma Y el salta, salta, me vas a marear ¡Abre esa palma! ¡Abre esta hermosa gente que está aquí acá en el calle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre esta hermosa gente que está aquí! 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 ¡Abre esta hermosa Que me salta, salta, pero está mal, pero está mal bien. Que no está mal, no está mal. Que empiece la ruta, que cuando se comienza, que empiece la ruta. Y vamos a cantar, que empiece la ruta, que el aire nos muestra. Que empiece la ruta, que empiece la ruta, que empiece la ruta. Que empiece la ruta, 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 que empiece la ruta. Que empiece ya la fiesta, que baile que comienza Que empiece ya la fiesta, y vamos a bailar Comenzamos a cantar, que te cuento visitar Nuestra voz, va oleando muchas nuestras fiestas Los revistas se van a subir, se van a volver a partir Que en fin, una cosa, la chica sonará así Que empiece ya la fiesta, que cuando comienza Que empiece ya la fiesta, y vamos a cantar Que empiece ya la fiesta, que baile que comienza Que empiece ya la fiesta, y vamos a bailar Que empiece ya la fiesta, y el canto comienza Que empiece ya la fiesta, y vamos a cantar Que empiece ya la fiesta, que baile que comienza Que empiece ya la fiesta, y vamos a bailar ¡Muy, pero muy buenas tardes! ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! No escucho nada. ¿Cómo están? Ahora, ¿sí tienen ganas de cantar? ¡Sí! ¿Tienen ganas de jugar? ¡Sí! Me parece que no. ¿Tienen ganas de cantar? ¡Sí! ¿Tienen ganas de jugar? ¡Sí! Entonces los invito a subir a mi tren imaginario. Vamos a recorrer todas las canciones del jardín con todos mis amigos y mis personajes queridos. Pero primero vamos a cantar una canción todos juntitos. A ver, que no los veo bien. Vamos a esconder las manos atrás. Todos los grandes también. Vamos a volver a la niñez. Y hay una canción, a ver si alguien la conoce, que se canta así. ¡Muy bien! Ahora la vamos a cantar todos por música, ¿sí? ¡Música maestro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Les voy a contar algo. Yo invité a mi amiga Violeta Margarita. ¿Ustedes la conocen? ¡Sí! La invité a comer, pero qué raro que no vino. Les voy a contar porque a lo mejor alguien no la conoce. ¿Cómo es? Alta ella, rubia ella, con un cuerpo estilizado, es hermosa. La verdad es todo lo contrario. Petiza ella, ancha ella, te mira. Pero es mi amiga y yo la quiero igual. Y a ella le encanta jugar a las escondidas. ¿Por qué no se fijan por ahí? Y a ver si está entre ustedes. Busquen bien. Busquen abajo de la silla, seguro. Busquen, busquen bien. ¡Bien! ¡Hola, come! ¡Guau, guau! ¿Cómo estás? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué hermosa, cometín! Están todos bien como nosotros. Sí, yo estaba preocupada con esta maravilla porque te invité a comer y vos sos tan puntual a la hora de la comida. Sí, a la hora de la comida soy puntual, pero no sabés. ¿Qué? Tiene un problema nuestra amiga Valentina. ¿Quién, la elefanta Valentina? Sí, no sabés. ¿Cómo que tiene un problema? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ay, no sé, es feo. Es horrible no poderse dormir. Y bueno, pensemos. Algo se nos tiene que ocurrir. Vamos, pensemos. Ay, pensá qué, pensá. Ay, ya está. ¿Qué? ¿Se te ocurrió algo? No, competín. A mí tampoco. A mí tampoco. Ay, pues, sigamos pensando. Queríamos. Ay, no se me ocurrió. Ya sé, ya se me ocurrió. ¿Cómo se me ocurrió? Anda buscando. ¿Vale a buscar? Sí, sí. Bueno, ya de acuerdo. Ustedes nos van a ayudar. Le vamos a cantar. Ahora les voy a contar. ¿Por qué? A ver. ¡Viva a la mentira! ¡Dale, ven! ¡Dale, ven! ¡Pero a la mentira! ¡Viva a la mentira! ¡Viva a la mentira! ¡Qué es lo que hiciste! Lo siento como un plomo. ¡Ay, qué es un plomo! Ay, no, sí. Ya sabemos. Ya saben que Valentina es feo no poderte dormir. Lo único que se nos ocurrió a nosotros, a mí, que todavía no les conté, es que le cantemos el Arroro a mi niño. Sí, puede ser. Quizás se vuelve mal. ¿Ustedes nos van a ayudar? Sí. Bueno, a ver, a la cuenta de tres quiero escucharlo. Uno, dos y tres. Arroro. Mi niño, arroro mi sol, arroro pedazo de mi corazón. ¡Ay, te durmió, fíjate! No hay razón, yo no te puedo dormir. El sueño no tiene. ¿Qué será de mí? Ay, Valentina, quizás querés tomar un tecito de estilo o una facturita con unos pastelitos. A lo mejor tenés hambre, por eso no te puedo dormir. Porque cuando yo tengo hambre, no puedo ni dormir, ni jugar, ni saltar, ni bailar, ni hacer nada. Todo lo relacionado con la comida, ¿verdad? Margarita, espera, se me ocurrió algo. Con esto, con esto, seguro, 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 se va a dormir. ¡Aplausos! 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 de madrugada, acomodarle fiel la almohada, para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. ¡Ay, qué sueño! 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 ¡Qué sueño! ¡Ay, qué sueño! ¡Qué sueño! Esperá, vamos, a ver, despacito, despacito. Ay, me tiene cansada que te invente y me gasté toda la nata. Ay, Dios mío, yo a mí con todo esto se me despertó el apetito ¿Qué voy a hacer? Le voy a cantar, ya sé Para dormir a mi apetito me comería un choricito Una toquita gigante y unos ricos pastelitos Ay, no se duerme, ay, no sé qué voy a hacer que no se duerme mi apetito ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Mis ojos? Ay, Dios mío Ay, ay, sí, bien, ¿ustedes vieron lo mismo que yo? Ay, me estoy volviendo loca, no, ay, ¿qué es eso? Dios mío, no ¿Qué logramos hacer dormir a Valentina y vos la vas a despertar con tus gritos? Sí, bueno, vos no sabés lo que pasó recién ¿Qué pasó? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para nada? Sí, para allá ¿Ves? Una cuca, una cuca, una cucaracha Están buscando escándalo con una cucaracha, no tenés que tener miedo ¿Por qué? ¿Vos sabés que las cucarachas son fotofóbicas? ¿Por qué? ¿Por qué fotofóbicas? Porque a ellas les molesta la luz, andan de noche, cuando pueden encender la luz salen corriendo De vez que están en la luz encendida, acá tú se ponérselo, se mueve, correr rapidito ¡Sí, eso, no! ¡Pajó como cuatro veces así! Sí, yo no tengo miedo Y te voy a contar algo Sí Viven desde hace muchos, muchos años, desde la era paleozoica Y vivían con los dinosaurios ¿Y los dinosaurios también están vivos? Pero no, ellos se extinguieron, Violeta Margarita ¡Mal! No Y te voy a contar algo Contar Te voy a contar algo Esta cucaracha es una cucaracha muy, pero muy especial. Muy especial, ¿por qué? ¿Sabés por qué? No, no sé por qué. Porque le faltan las patitas de atrás. ¡Cucaracha! ¡Abre esas palmas! ¡Abre esas palmas! ¡Abre esas palmas! La secundaria cucaracha se ha comprado una bombacha. Toda llena de cojones y adornada cocinada. Que compran la mamaracha, se piquen a los tratones. Pero la cucaracha no importa los piñones. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. Porque le faltan los pies, los brazos, las patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. Porque le faltan los pies, los brazos, las patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. No, en otros países y en otras culturas sí, pero acá en Argentina no, no, no. Ay, no sabés. Yo quiero que vos escuches a mi estómago como pide comida. Vení, 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 escuchá. ¿Viste? ¿Viste? Te tragaste una cajita musical. Ay, a lo mejor, con la bailarina que la habré comido. No sé, no sé, bueno, pero yo te invité a comer, Violeta Margarita. Y me estás dando vueltas de todo. ¿Y para cuánto la comidita? Ahora, ¿qué te parece si preparamos todos y nos ponemos a comer? Y vamos a comer, sí, dale. Chicos, la comida está lista. ¡A la vuelva a ser las manos! Ahora sí, vamos a comer. Ya la mesa de libertad, vamos juntos a comer. No hay nada que por él, ni de vos, 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 ni de vos. No hay nada que por él, ni de vos, ni de vos, ni de vos, ni de vos, ni de vos. No hay nada que por él, ni de vos, ni de vos. No hay nada que por él, ni de vos, ni de vos, ni de vos, ni de vos. ¡Mira, Margarita! ¡Mira, Margarita! ¡Mira, Margarita! ¡Mira, Margarita! ¡Mira, Margarita! Te voy a contar algo. Sí, contame. Que preparé tu comida preferida. ¿Mi comida preferida? Sí. No me digas que preparaste tallar con las dos, Margarita. Sí, pero no estás Margarita, me hacé toda la noche. ¡Ay, qué suerte! ¡Cómo me gusta, ¿li? ¡Dale! Espera, espera, la voy a buscar. Ya, vengo. ¡Mira, Margarita! ¡Mira, Margarita! ¡Mira, Margarita! ¡Mira, Margarita! ¡Mira, Margarita! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué sucedió? ¡Mira, Margarita! ¡Mira, Margarita! ¡Mira, Margarita! ¡Mira, Margarita! Esto es una tragedia, por fin. ¿Qué vamos a hacer con los vidrios todos pegados? No sé, espera una, espera, lo voy a buscar, a ver si podemos comer algo. Pero no, mira cómo quedó el video. ¡Ay, Dios mío! ¡Abre esa palma, vamos! Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí. Se mueve por allá, todo pero claro, con un poco de aceite, con un poco de sangre, y te lo pones ya. ¡Abre esa palma, vamos! ¡Abre esa palma, vamos! Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí. Y se mueve por allá, todo pero claro, con un poco de sangre, con un poco de sangre, y te lo pones ya. ¡Abre esa palma, vamos! Este samba, no, este no me lo voy a comer ahora porque lo dejo como aperitivo. A ver, ¿qué otra cosa? Este alfajor. Ay, me lo como, no, este lo dejo para cuando voy a la casa de mi amiga Joana Manda Yolanda. Esta es la marreta, la pobre, que te da mate sin azúcar, horrible y no te... El plato vacío. A ver, el bolo. A ver, deja. Ay, está vacío. Se abre a tomar la ensalada del doctor Corbillón. Yo me la comí, ¿cierto? Cuando venía en el auto. Valentina, hay un paquete de papas fritas. ¡Qué rico las papas fritas! Me la dejo a ver. Ay, ¿qué dijiste? ¿Papas fritas? No. Ay, qué papas fritas. ¿Dijo papas fritas? No. ¿Sí o no? Sí. Ay, ¿no te tenés que convidar, Violeta Margarita? Voy a hablar de la bromita, sí, acá. Pero tengo una. No te voy a poder comprar. Pero si no la abriste. Ay, bueno, te da razón. El que comi no convida tiene un sapo a la barriga. ¿A ustedes les gustan las papas fritas? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Les gusta, sí o no? Porque no nos escucha. Sí. Ay, les voy a contar algo que las papas fritas son mi comida preferida. Es mi comida preferida, Violeta Margarita. Compartir con vos las papas fritas. ¡Dale, Gary! ¡Vamos! ¡Abre el sapato! ¡Vamos! ¡Abre el sapato! ¡Vamos! ¡Abre el sapato! 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 ¡Abre el Y esa fe rita, rita, es la patrita, rita, rita, hay que brindar, alegrita, y no la grita, sabrosita, la doña poder. Y esa fe rita, 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 y no la grita, sabrosita, 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 sab Es la papa brinda, 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 ay que brinda, es calentita, y no le grita, sabrosita, la voy a comer, brinda, brinda, es la papa brinda, 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 ay que brinda, es calentita, y no le grita, sabrosita, la voy a comer, brinda, 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 chau, chau, ay que rica la papa brinda, bueno voy a guardar todo esto, pero, vos lo vas a acomodar tu casa, y si, pero lo que pasa es que no tenemos para comer, es lo único que podría llamar a un delivery, bueno por eso yo ordené estas cositas y voy a llamar a Crazy por la casa, pero me voy primero a fijar aquí, mesadito de heladera si tenés algo, espérame, y bueno yo mientras tanto voy a ordenar mi casa, ay si voy a ordenar mi casa, si después me puedo ir a jugar, como mi casa no es tan grande, ordeno enseguida, ¿cómo es la casa de ustedes? ¿Es grande? ¿Muy pero muy grande? ¿Y alguien tiene alguna casita chiquita? ¿Sí o no? ¿Quién tiene una casa chiquita como la mía? ¿Quién tiene una casa chiquita? ¿Quién tiene una casa mediana? ¿A ver? ¿Vos tenés casa chiquita, casa mediana también? ¿Y quién tiene una casa grande, grande, grande? ¡No! ¿Todos? Ay miren, entonces tienen que tardar mucho, mucho para juntar los juguetes e ir a jugar, ¿no? ¿Mucho, mucho tardan? No los veo, parece como así. Escuché, ¿qué estabas diciendo? Sí, ¿cómo es tu casa, mi hija Margarita? La casa es así y así de grande. Ah, no, la mía es chiquita, mira, y él tiene una casa mediana. Es así. Chiquitito, medianito. ¿Sabes que yo conozco una canción? Sí. Una canción que dice yo tengo una casita que es así y así. ¿Ustedes la conocen? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si la cantamos todos bien fuerte? A la vuelta de tres, empieza la música, vamos. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Yo tengo una casita que es así, así, que por la chimenea vale el humo así, así. Que cuando quiero estar yo golpeo así, así. Me encuentro los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así, así, que por la chimenea sale el humo así, así. Que cuando quiero estar yo golpeo así, así. Me encuentro los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así, así, que por la chimenea sale el humo así, así. Que cuando quiero estar yo golpeo así, así. Me encuentro los zapatos así, así, así. ¡Qué hermosa canción! ¡Me encanta, me encanta el arroyo! ¿Qué está comiendo? ¿Eso lo trajiste vos de la cocina? Son re duros, pero están riquísimos. Pero si eso es la comida de... Es la comida de mi mascota, son gusanos, insectos, ¿no ves? Uy, caramba, no me digas. ¡Claro! Ay, pero están ricos de verdad. Pero no. Pero bueno, me dijiste que en otros países, ciudades, pueblos, se podían comer insectos y todo. Sí, pero esto no, porque estos son de mi mascota. Vos sabés que yo tengo dos mascotas. Ay, no me contaste nada que tenía dos mascotas. Y bueno, ahora te cuento, esta mascota cuando tiene hambre, tiene solito a buscarla. Por eso yo se la dejó a la cocina. Es verde y salta. Ay, no me digas nada. Ya sé. Ya sé. Es una langosta. No, no, no. Es verde y salta y tiene los ojos grandotes. Ya sé. Ya sé. No digas nada. Es un comepiojo. Nooo. Es verde y salta. ¿Qué es, chicos? Nooo. Es verde y salta. Es verde y salta. Es verde y salta y tiene los ojos grandotes. No digas nada. Es un comepiojo. Yo lo tengo que contar todo. Shh. Escucha. ¿Qué? ¿Ustedes no escuchan el sonido de los saltitos? Nooo. ¿Escuchan? Sí. Escucha bien. Escucha, escucha bien. Ay, ahora sí. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos a palmas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡A ver, quiero que la canten con nosotros! ¡Vamos las palmas! ¡Gracias! 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 ¡Que lindo este sapito! Seremos buenos amigos, ¿no? Porque me dijo que está muy pero muy contento, que desires ser tu amigo de todos los chicos que está acá y quiere un fuerte aplauso, a ver. Vení, 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 vení. Decir, sapito, vos vas a ser amiguito mío, te vas a poder bien. ¿Qué me dices? Vení, 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 vení. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? ¿sabes lo que dijo? No, sí, sí. Todo eso dijo sí. Sí. Este sapito me mata porque no sos como el de las brujas malvada. Malvada que hace hechizo. Lo asustaste, Violeta Margarita. Es por eso yo no te quería contar que era ni una mascota. No tengas miedo, sapito, no tengas miedo. Vení, 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 vení que no te voy a hacer nada. No tengas miedo, estás con Copetín y Violeta Margarita. Nada mal no te va a pasar, ¿cierto? ¿Querés saber qué dijo? Que a él está muy asustado, pero se le va el miedo y el susto si se pone a cantar. Ah, y entonces cantemos, así se le va el miedo. Pero lo que le ponemos a contar, sí. Ah, mejor cantar la canción de la brujita Tapita. ¿Ustedes la conocen? Sí. Vamos a cantársela toda el sapo si se le da el miedo. Todos bien fuertes, ¿vamos? A ver, comienza la música. La brujita Tapita vivía en un tapón, que no tenía puerta ni besana ni tapón. La brujita Tapita vivía en un tapón, con una gran escoba y un hermoso bobillón. La brujita hacía brujerías. Abre cadabra, pata de cabra. Abre cadabra, pata de cabra. Push, pupush, 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 pupush. Push, pupush, pupush. Pelujilla la brujita hizo desaparecer. Mirándose en el espejo dijo, uno, dos, y tres. Y cuando ven los ojos no sé si no saben por qué. Porque en la vista linda se unía de la pared La brujita hacía lunas y niñas Abra cadabra, mata de cabra Abra cadabra, mata de cabra ¡Push! 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 ¡Ay, copetín, sapito! Ahora que él se le fue el miedo Yo me voy a ver cómo está Valentina Porque la dejamos durmiendo y nos fuimos a ver la paz Anda, fíjate cómo voy Ya vengo, sapito, ya vengo ¡Ay, qué contento, sapito, que se te fue el miedo! ¡Ah, voy a buscar la comida de mi tortuga! ¡Mi mascotita, que la quiero! ¡Ay, sapito! ¡Ay, pero no seas celoso! ¡Vos también te quiero mucho! ¡Anda a buscarla, la tortuguita! ¡Dale, anda a buscarla! ¡Ay, porque yo los quiero a los dos igual! ¿Ustedes tienen mascotas? ¿Tienen mascotas? ¿Sí o no? ¿No escuchan yo a ver? ¡Sí! ¡Ay, yo tengo un sapo y una tortuga! ¿Qué tienen ustedes? ¡Yo tengo un sapo y una tortuga! 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 ¿Y ustedes los cuidan? ¡Sí! ¿Lo protegen y los alimentan? ¡Sí! ¿Sí? ¿O le da de comer mamá? ¡Yo tengo mamá! ¡Yo tengo mamá! ¿Mamá también? ¡Sí! ¡Yo tengo mamá! ¡Yo tengo mamá! ¡Yo tengo mamá! ¡Yo quiero escuchar las palmas bien fuertes! ¡Vamos! Aplausos Aplausos y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué fría! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué caliente! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Ustedes senten el sonido del agua? ¡No! ¿Marta Rosa? ¿Te falta mucho? ¡Ya termino! ¡Me estoy enjuagando las patas! Bueno, entonces, si querés, te llevo una toalla. ¡No, gracias! ¡Acá hay una toalla! ¿La toalla de pide? ¡Pero no! ¡Marta Rosa, por favor! ¡Me siento más liviana que nunca! ¡Gracias a ti, copia! ¡Qué bien, güey! ¡Qué suerte que te hice caso y me bañé! A ver, vos no tenés el pelaje mojado. ¿Vos no te bañaste? A ver, déjame ver la oreja. ¡No, no, 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 no! ¡Dejame ver la oreja! ¡No te bañaste, Marta Rosa! ¡No crees que sos mentirosa! ¡Vamos a decirle mentirosa! ¡A ver! ¡Mentirosa! 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 ¡No crees que sos mentirosa conmigo! ¡Ay, Marta Rosa! ¡Ay, Marta Rosa! ¡No seas mentirosa! ¡No te hagas la loca! ¡No te hagas la loca! Bueno, ahora con las manos arriba. No los veo, chicos. A ver, los grandes también. Los quiero escuchar a todos. Esta sala tiene que explotar. ¡Ay, Marta Rosa! mentirosa, no seas mentirosa, no te hagas la loca, no te hagas la loca, que comience la música y las palmas bien fuertes, vamos. Marta Rosa nos contó, que me alabara esta mía, no nos la asistó, y yo vía, y yo vía, de repente un palmas apareció, y me hizo dolor, que vivía en un cabello, yo la convirtió, y Marta Rosa no entendía, ¡ay Marta Rosa! Marta Rosa, no seas mentirosa, no te hagas la loca, no te hagas la loca, no te hagas la loca, ¡ay me gustan esas palmas! Marta Rosa, no seas mentirosa, no te hagas la loca, no te hagas la loca, no te hagas la loca, Me dijo que soy de árabe, si no seas muy bien, tan tan rosa, tan tan rosa, de lanzar todas mis días, ¡ay, Marta Rota! No seas mentirosa, ni me hagas la rosa, ni me hagas la rosa. ¡Ay, Marta Rota! No seas mentirosa, ni me hagas la rosa, ni me hagas la rosa, ni me hagas la rosa. No seas mentirosa, ni me hagas la rosa, ni me hagas la rosa. No seas mentirosa, ni me hagas la rosa, ni me hagas la rosa, ni me hagas la rosa. ¡Bueno, pobre, me voy! ¡Chao! ¡Chao! ¡Lo quiero! ¡Una música que no sea! 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 ¡Chao, Marta Rosa! ¡Ay, me voy a sentar acá! ¡Que es mentirosa, que es Marta Rosa! ¿O sea, ustedes mienten como Marta Rosa? ¿Sí o no? Ah, ¿sí no? ¿Se van a decir mentirosa, mentirosa Marta Rosa? Les voy a contar algo. Cuando era chiquito, un día por las señas del jardín, fui a un zoológico. Hace muchos años de esto, ¿eh? ¿Ustedes fueron al zoológico? ¿Sí? ¡Levante la mano que fue un zoológico! ¡A ver! ¿Todos fueron al zoológico? ¿Sí? ¿Qué animal les llamó la atención? ¿Qué animal les llamó la atención en el zoológico? ¡A ver! ¡Elefante! ¡Elefante! ¿El qué? Un pato. ¿Por allá atrás no quiero escuchar? ¿Un qué? Un tigre. Un leopardo. ¿Saben lo que me llamó la atención a mí? Un cocodrilo que había con una boca así grandosa. ¿Ves? ¿Sabes el miedo que yo tenía? Y después, fui para el serpentario. Había un montón, un montón de serpientes. ¡Ay, qué miedo! ¿Ustedes no saben el miedo que tenía? Y después la señorita nos llevó a ver unas arañas. ¡Ay! ¿Quiénes tienen miedo a las arañas? ¿Son? ¿Vos les tenés miedo a las arañas? ¡Ah! ¡Ay, sí! Ustedes no saben, pero yo les voy a contar algo. Cuando volví de regreso al jardín, la señorita nos cantó una canción. Nos enseñó una canción del cocodrilo, de Wincy Araña y de la viborita. ¿Alguien la conoce? ¡Sí! ¿Sí? ¿Quién la conoce? A ver, levante la mano. Entonces me gustaría que todos la canten conmigo, pero la vamos a practicar antes. ¿Sí? ¿Les parece bien? Los grandes también, ¿eh? A ver, con un fuerte aplauso vamos a recibir a mi amigo el cocodrilo. ¡Un aplauso fuerte! ¡Hola, cocodrilo! Bueno, a ver, vamos a practicar todos. A ver, las manos así estiradas. Los grandes también. A ver, vamos. A ver, es así. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No los veo ni los escucho. A ver, vamos. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. ¡Vamos, grandes! Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? A ver, Wincy Araña, vamos. Wincy, Wincy Araña subió a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y se secó la lluvia y Wincy, Wincy Araña otra vez subió. A ver todos, que no los veo, vamos. Wincy, Wincy Araña subió a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y se secó la lluvia y Wincy, Wincy Araña otra vez subió. Y la viborita es así, miren. Una viborita larga y finita. Se pasea sobre mi balcón. Me pongo un día de pie en la cabeza. Una campanita y en la cola un caracol. Muy bien, se la vamos a cantar todos. ¿Están preparados? Sí. ¿Están preparados? Sí. Entonces que comienza la música. ¡A las palmas! 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 ¡Vamos! Wincy, Wincy Araña subió a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y se secó la lluvia y Wincy, Wincy Araña otra vez subió. ¡Vamos! Wincy, Wincy Araña subió a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y se secó la lluvia y Wincy, Wincy Araña otra vez subió. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos conmigo y nos despedimos con un fuerte aplauso! ¡Chao, pocos! ¡Viva! 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 Violeta Margarita dijo, me voy a fijar cómo duerme la elefanta Valentina y no volvió. ¡Viva! 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 Yo no lo entiendo. Ven esto tú hubo que yo voy a buscar una cosa que va a hablar de uno. Esperen. No, yo no. Va, 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 va. La verdad es que yo no te entiendo. No, no, no. Vierta Margarita, mirá lo que tengo. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, este te cae un diente, Vierta Margarita! ¡Ay, pero no te cuesta, mía! ¡Ah, por eso me da vergüenza lo que yo regalaba. Mirá cómo quedé. ¡Ay, qué feo me quedas sin dientes! ¡Dios mío, mire! Te voy a decir algo. Sí. Te voy a decir algo, Vierta Margarita. No importa, porque después te nace otro, se te cae el diente de chiquero, pero a tu edad creo que no va a nacer. No, me paré de chico y de atrás sin dientes. Y no, vas a tener que ir a un dentista, que te haga un diente postizo. ¡Ay, qué feo! ¡Un diente postizo! ¿Qué voy a nacer ahora? Yo te voy a contar algo. Yo te voy a contar algo, Vierta Margarita. ¿Qué me vas a contar? Cuando era chico me pasó lo mismo. ¡Ay, hace poco! Dejé el diente abajo de la almohada. ¿Sí? ¿Querés saber qué pasó? ¡Sí! ¿Querés saber qué pasó? ¡Sí! ¡Fueron bien fuertes esas palmas! ¡Y presten mucha, pero mucha atención! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Muy bien. Ahora vamos a levantar la otra mano. Los papás que están sentados también pueden mover la mano. ¡Muy bien! ¡Que estamos pasando toda la energía positiva! ¡Vale, who the daughter is! ¡Qué lindo! ¡Ellos a vos, si vos a ellos! Sí, ellos a nosotros. ¡Ay! Por eso. Por eso a ellos. Bueno... Y ahora, ¿qué les parece si movemos un pie? A ver. ¡Va! ¡Sí! Pero... ¡sentados! Nadie va a poder mover un pie. ¡Sí, van a poder! ¡Va a ver! Señora, ¿por qué no mueve el piecito? Así nos pasa su energía. Ella nos mueve cuando vende tarjetas. Ella mueve el vientre haciendo hula hula. Hula hula. A este señor no le digas nada porque te lleva a las alas de la autopsia. Bueno, ahora vamos a mover la cabeza. A ver cómo mueve esa cabeza. A un lado y a otro. Las manos arriba. Manos abajo. Manos arriba. Manos abajo. Aplausos. Fuerte. Fuerte. Un grito. Un grito. Ahora si están preparados para bailar, queremos que bailen todos. Contamos hasta tres las palmas y que comience la música. Uno, dos, tres. Un grito. ¡Uy! 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 Guiando, guiando, no te olvides de hablarlo, no puedes parar, no te olvides de hablar, no me dices que no puedes arrastrar. Maraba la cabeza a las cinco, una mujer al laje y el otro atrás, a la otra vez sufrir. ¡A que no la escucho! ¡Viva, garguito! ¡Al suelo! ¡Eso! ¡Viva! ¡Eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! La fiesta es en mí, el ritmo ya se va El ritmo ya funciona otra vez, para volver a empezar Se apagará la luz, los sueños volvían Pero tu corazón se veía, planteando una vez más Adiós, adiós, adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Hoy te pides tus amigos que me despedirse Para mañana volver a divertirse con vos Chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Hoy te pides tus amigos que me despedirse Para mañana volver a divertirse con vos Chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Hoy te pides tus amigos que me despedirse Para mañana volver a divertirse con vos Chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Adiós, te decimos adiós Chao Gracias. Gracias. Gracias.